Este es un breve informativo de Noticias 12. La arquidiócesis de Managua anuncia actividades en honor a la Virgen de Fátima este viernes. El MIFIC impulsa al sector cuero calzado para proyecto financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Japón, a través de UNICEF, dona al Ministerio de Salud equipos para la cadena de frío para la lucha contra el COVID-19. Los casos por COVID-19 en Nicaragua reportan una leve disminución. En la última semana, el Ministerio de Salud contabiliza 40 contagios. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.